Hola amigos, hoy me encuentro en una de las montañas de Ontario amigos Me lleve dos horas, dos horas y quince minutos para poder conquistar esta montaña amigos Montaña, desde acá podemos observar todo Ontario, California amigos, solo la ciudad de Ontario Y wow, para que se hagan una idea amigos, esto que se ve acá son casas, son como condominios Y ni se logran ver porque es tan alto donde estamos, que se ve como que si fueran hormigas amigos No se si se logra notar, pero todas esas son casas, no son piedras Y pues aquí estamos, miren, me voy a acercar acá, son casas y pues lo logramos conquistar amigos El sol está a todo lo que da y pues aquí estamos Conquistamos esto Esta grasita va a bajar Bueno, hasta aquí el video amigos, espero lo disfruten y listos Hey amigos, hemos logrado conquistar la montaña amigos Ya vamos de retorno, de regreso Si amigos, Julio lo logró Y pues aquí andamos amigos, desde acá todavía se puede observar como está todo Ontario Como les explicaba, las casas se ven pequeñas amigos Pequeñas, pequeñas, súper pequeñas Pero pues así Y en lo que andamos aquí en la montaña amigos, para que miren que no es mentira Hemos logrado ver una que otra águila amigos Surcando estos fríos, viven por acá, este es su hábito natural Aquí es donde caso Y pues por acá nos encontramos Nos tardamos Para ser exactos como dos horas Y quince minutos En subir todo esto a pie Y pues aquí estamos amigos Ahorita ya vamos Y eso que todavía jalando bicicletas No, no subimos montados en la bicicleta Porque como es todo de su vida Uff, que no iba a aguantar A menos que traigas un motor En la bicicleta Entonces tal vez si la armas Pero solo así Subimos montados Y ahorita vamos a bajar amigos A ver que tal nos va Y Síganme los buenos